Se encuentra con nosotros Enrique Tamayo, el concejal por morena de la Alcaldía Benito Juárez, que de nueva cuenta ha denunciado que el gobierno de esta demarcación ha incumplido con las sesiones que debe realizar periódicamente con las y los concejales, figuras de representación vecinal y que supervisan las acciones y decisiones del alcalde, y entre otros promueven la participación ciudadana. Mire, las sesiones deben realizarse mes a mes, pero desde diciembre de 2023 no se ha llevado a cabo ninguna, y por eso le damos la bienvenida acá a Enrique Tamayo. Cuéntanos más. Gracias, Marjo, gracias. Pues primero un saludo a todo el auditorio. Yo quisiera platicarles que en lo que va de esta administración, la Alcaldía Benito Juárez no se ha visto comprometida con el principio democrático de sesionar en Cabildo, ¿no? Cuando con la nueva constitución de la Ciudad de México se establece el Consejo de las Alcaldías como un espacio democrático para que pueda haber diálogo con el alcalde, con las autoridades de la Alcaldía, representando a vecinas y vecinos, pues entonces la Alcaldía desde que inició el segundo periodo donde entró Santiago Taboada, pues entraron con la encomienda de no realizar sesiones. Tengo unos datos muy concretos. En 2021 cuando se inició la administración fue la primera sesión solemne del Consejo. Una sesión solemne o extraordinaria no tiene posibilidad de diálogo para temas de interés de los vecinos. Son las sesiones ordinarias las que marca la ley que tiene que ser una vez por mes. Entonces, en 2021, octubre, noviembre, diciembre, solo se realizó una de las tres sesiones requeridas. En 2022, el año esperado de trabajo intenso del alcalde que repetía en la Benito Juárez, hasta julio de 2022 había realizado solamente cuatro de las seis sesiones que tenía que haber tenido requeridas. De hecho, el 8 de julio fue la última sesión. Pero aquí va un poquito el meollo del asunto, porque a partir de una noticia muy importante que cimbró a la ciudad, el alcalde dejó de sesionar. Y es que el 30 de julio de 2022 fue la primera detención relacionada con el cártel inmobiliario por parte de la Procuraduría. ¿La Ivonne Roerich? Fue la de Luis Vizcaíno. Entonces, a partir de esa detención, el alcalde decide no convocar ninguna otra sesión ordinaria, lo que fue el resto del año. Es decir, nos quedamos en 2022 con solo cuatro de seis sesiones requeridas. Esto llevó a que en julio de 2023, un año después de no tener sesiones ordinarias, junto con vecinos pusimos una placa conmemorativa por un año de sesiones sin realizarse. Creo que está en la pantalla. Ahí está, la estamos viendo. Es una placa que varios vecinos y vecinos me acompañaron a colocar. Eso lo pusieron en la alcaldía. En la alcaldía hay un espacio ahí que tienen abandonado, como muchas calles también las tienen. Y ahí pusimos una placa conmemorativa donde la frase principal es que la democracia prospera en la acción y no en el silencio. ¿Y cuál fue la respuesta del gobierno de la alcaldía a esta placa? Bueno, a los 15 minutos de que nos retiramos de ahí, ya la habían tapado con estampitas de Ulises Lara. Y unas horas después ya tenían el logotipo en grande de la alcaldía de Benito Juárez. Esto es un síntoma de una alcaldía autoritaria. Es gente que no está dispuesta a escuchar otras voces. Si lo pusiéramos en símil con la Ciudad de México, es como si se cerrara el Congreso de la Ciudad de México y no hubiera oportunidad de que los opositores pudieran hablar. Entonces, esto habla mucho de quién era o es realmente Santiago Tahuado. Yo lo que digo es que la ciudad se salvó de tener un gobernante así. Quiero decir además que después de la colocación de esa placa, unos días después en una rueda de prensa al alcalde le preguntaron acerca de esta placa y de por qué no se había sesionado. Y él, bueno, cínicamente dijo que había habido una sesión extraordinaria y que eso no significaba que en un año no hubiera habido sesiones. Entonces, un cinismo total y absoluto. Consecuencia también de esta placa, convocaron urgentemente a una sesión ordinaria, lo que demuestra que les remordía de alguna forma. Y esta sesión es muy interesante porque la convocaron de manera remota cuando las sesiones remotas se convocaban por cuestiones de COVID únicamente. No estábamos en una situación de contagios en ese momento. Esto fue 2023. Esto fue 2023. Fue la única que hizo Tahuada como alcalde después de lo del cártel inmobiliario. Y la quisieron hacer vía Zoom porque así es muy fácil apagar micrófonos. Y bueno, a los concejales de la oposición fue lo que nos hicieron. Nos apagaron el micrófono. Es el único video de todas las sesiones que hubo en el consejo que no está presente en la página de la alcaldía o en el Facebook de la alcaldía porque obviamente no lo quisieron demostrar. Vaya, es una muestra de su autoritarismo y de lo mal que está. Significa que hasta ese momento, en 2023, había hecho una sola sesión después de un año sin sesionar. Y es entonces que el alcalde curiosamente pide una licencia de 41 días para buscar la candidatura. Nosotros en Benito Juárez no tenemos alcalde desde octubre del 2023. Que después esa licencia se renovó, digamos, con una licencia definitiva el 2 de diciembre. Entonces, en Benito Juárez no tenemos alcalde desde octubre. Tenemos un encargado de despacho. No hay diferencias con la persona que sustituyó a Santiago Tahuada. No, viene siendo lo mismo. Mira, es muy interesante porque cuando entró el alcalde sustituto o encargado de despacho, convocó solamente en noviembre, en noviembre, que él entró en octubre, digamos que en noviembre convocó a siete sesiones ordinarias. Después de que Tahuada solo realizó cinco sesiones ordinarias en toda su administración, ¿no? Sus dos periodos. Bueno, no, solamente en el segundo periodo. El encargado de despacho hizo siete sesiones en lo que fue un mes. Muestra que sí se podía convocar, ¿no? Totalmente. Aún así no fueron todas las sesiones requeridas de ley. Y bueno, desde entonces no hay sesiones en Benito Juárez. Llevamos todo 2024 sin sesionar. Enrique, pues te agradecemos muchísimo que hayas venido acá a Informe Capital a compartirnos esta situación que sin duda no es menor, es muy grave y desde acá vamos a seguir muy al pendiente. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Enrique. Hasta luego.